En el humildad de esta noche, ¿cuánto creen que Jesús viene por él? ¡Amenúdame! ¡Sabe hermano, yo he recibido tanto de Jesús! ¡Eso es un trono para adelante! ¡Mata misericordia! ¡Mata el poder! ¡Maya amiga, este camino es muy fácil! ¡Pero dejado de la mano de Dios! ¡Eso es posible, amén! ¡Mata misericordia! ¡Usted se sabe que se cante! ¡Yo quiero que me acompañe esta noche! ¡Mata misericordia! ¡Mata misericordia! ¡Mata misericordia! ¡Mata misericordia! ¡Mata misericordia! ¡Mata misericordia! Felicia, misericordia, a Jesús, es salvador, es tu último verdadero, que misericordia, que misericordia, que misericordia, que misericordia, a Jesús, es salvador, es tu último verdadero, que misericordia, que misericordia, que misericordia, que misericordia, a Jesús, es salvador, es tu única misericordia, que me estoy respondiendo palabras lindas en todo el cielo está suelo que pasó a sus pies y que le dio suelo que fue el enemigo y no fuera de mi te cuento que es que es enorme gracias a Jesús yo me he tomado de tu lado yo no me hace los heróis aunque no hay las luchas aunque no hay las pruebas que me estoy respondiendo como soy el diablo yo yo no era joven perdida de la casa de Israel de la primero que se jace Nos vimos en Israel, porque no está viento a el pan, de los hijos y echando a los venidos. A ti me ha respondido, si Señor me va a pudo ser mío, con él me has mirado, que caen de la mesa de los hijos. Nos vimos en Israel, porque no está viento a el pan, de los hijos y echando a los venidos.